¡Felicidades Natalidad! Eric también, felicidades a ti por el punto que hicieron los dos para poder regresar a la fortaleza. ¿Cómo lo hiciste? Lo hiciste ver como muy fácil, ¿no? Ay, no, pues la verdad estaba muy concentrada, como ya había podido ver a mis compañeros. Creo que me ayudó muchísimo eso, como guiarme por ellos e intentar buscar ese tiro. Creo que lo más importante fue mantener mucho la calma porque sabía que era una puntería de que tienes que respirar y ajustar muy bien. Chiquita pero poderosa y todo el equipo realmente dándole duro en esta segunda ronda. Chicos, están a cuatro puntos de regresar a la fortaleza. Ahí van, ahí van, poquito a poquito a seguirle dando que no hay de otra. ¡Felicidades! Ustedes acompáñenme a ver la siguiente carrera por los hombres. 6 a 3 la pizarra a favor del equipo de los famosos y seguimos aquí en el circuito de la alberca olímpica batallando por la fortaleza, por los famosos Dave Zafel y por los contendientes Octavio Octavo González en León Azul. ¿Concentrados? ¿Listos? 3, 2, 1. ¡Aca la barra de inicio! Quiere reaccionar el equipo de los contendientes. No ha sido la mejor segunda ronda. Todas las victorias han llegado del lado del equipo rojo. Tres victorias en esta segunda ronda. ¡Excelente! De Cabeza en León Azul la compañía Ana Parra y Javier Citron. ¡Eso! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Y este servidor, Frederick Oldenburg, que les envía un abrazo a toda la familia Exatron, dondequiera que se encuentren, dondequiera que estén disfrutando de este capítulo de Exatron, a lo largo y ancho del país, gracias. Simplemente gracias por hacernos grandes. El reality show favorito de la familia hispana en los Estados Unidos. ¡Derriba el León Azul! ¡Derriba Zapelda! Buena batalla porque están llegando casi iguales al área de la puntería. Llega el León Azul primero. Ya llega Zapelda. Un segundo después. Se agacha el León. Falla en el primer tiro. ¡Derriba Zapelda! ¡Vamos, León! ¡Vamos, Zap! ¡Mantelos, manantelos! Fallan los dos en el segundo disparo. Momento crucial para el equipo de los contendientes. Derriba Zapelda otro y le quedan tres. Estamos 6-3 la pizarra. 7-3. Podría ponerse si Dave Zapelda derriba dos más. El León derribó uno. Le queda uno a Dave Zapelda. Le quedan cuatro al León Azul. Derriba el León y le quedan tres. Viene Zapelda por la victoria. Va Zapelda. Y derriba Dave Zapelda. Y coloca su segunda victoria personal. Se lo goza. Lo celebra. Lo disfruta junto a Javier Cintrón. Y el tiempo de Dave Zapelda. El más rápido. 1'40". ¡Suscríbete al canal!